Una de las enfermedades más comunes entre los gatos en Ecuador es la leucemia felina. Con el objetivo de prevenirla, Agripac y Boehringer Ingelheim se unieron para traer una vacuna preventiva. La primera de este tipo aquí en el Ecuador. Nuestra reportera Andrea Camacho nos tiene toda la información a continuación. Agripac en alianza con Boehringer Ingelheim presentaron al mercado ecuatoriano su nueva vacuna con tecnología de punta para prevenir la leucemia felina. Un mal que se ha incrementado en los últimos años en nuestro país. Nosotros estábamos trabajando en este proyecto ya hace un par de años justamente por la información que nos comentaron los colegas acá que estaban diagnosticando mucho en sus clínicas tanto por digamos examen clínico como también por serología que los animales estaban saliendo positivos a la leucemia. Entonces sí requerían esta herramienta. Para prevenir esta enfermedad tú tienes que hacer un control a los gatitos ya sean machos o hembras a los dos meses de edad ver que esté sano, desparasitado, hacerle un test de serología para ver que es negativo a la leucemia y procedes con el plan de vacunación. Esta es una herramienta con la que podrán contar ahora los médicos veterinarios por primera vez en Ecuador y salvar la vida de miles de gatos. Para su implementación el gremio veterinario recibirá capacitaciones por parte de ambas empresas. Purevac será distribuida a nivel nacional por Agripac. Nosotros venimos trabajando con Boehringer ya hace más de 25 años en traer productos al país innovadores. Venimos el año pasado lanzamos ya todo lo que tiene que ver las vacunas para perros con gran éxito y este año estamos lanzando todo lo que tiene que ver el portafolio de gatos en biológicos. Agripac a través de su red de distribución de clínicas veterinarias empieza a partir de hoy el tema de distribución. Esperamos ya tenerla en el mercado el lunes de la próxima semana y poder pues brindar soluciones en este sentido. La leucemia felina es una enfermedad infecciosa muy contagiosa entre los gatos, ocasión inmunodeficiencia y hasta la muerte. Se transmite por mordedura o contacto directo, por eso los expertos recomiendan la aplicación de esta vacuna desde los dos meses de vida y así evitar muertes prematuras.